Novia, Liz, ahí está grabando, ya está, dale Novia, Liz, ahora está grabando, ya está grabando, ya está grabando, ya está grabando, ya está grabando, U$% würdeisbona ¿o lo será? Novia, Liz, thiignerá que nos incluye larolität VE torne mi tiene ese afro, aunque es verdad Novia, Liz, será tu致as maíz de la dirección y tengo tuком ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!